No me tienes de plato, negocio y de ría Tú me hiciste tubería Me quieres matar, pero tú me frías No me hiciste tubería No me hiciste tubería No me hiciste tubería Tú me hiciste tubería Me llevas, yo se te la corría No me hiciste tubería La hiciste en una bolsa fría No me hiciste tubería 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!